Muy bien, continuamos con informaciones de interés. Nos acompaña en el set principal segundo sembrano quienes habla Marco Javier Silva. En otra de las notas de interés, contarles que avanza a buen ritmo la implementación del nuevo sistema de recaudación en los buses urbanos de Santo Domingo. Así es, se denomina recaudo electrónico como tal, hay que colocar, instalar los dispositivos, y en la práctica, el diálogo con quienes están al frente de la organización acá, consorcio mío, básicamente, pues logramos, ¿No? El diálogo respectivo para un poco dar a conocer cómo está este sistema de instalación, incluso tuvimos la oportunidad ya en el interior de las unidades de transporte, este es el dispositivo, obviamente, todavía está con la mascarilla de protección allí, pero aquí será utilizado mediante una tarjeta, ¿No? Que ya más adelante se dará a conocer a la ciudadanía, incluso un poco también en el sistema para la adquisición de la misma, el sistema de recaudo como tal, la parte operativa que es fundamental, todo aquello dialogamos con el vice presidente del consorcio mío. Buenos días, señor periodista, mire, nosotros como operadores de transporte estamos dando cumplimiento a una resolución que elaboró el consejo municipal, y que el plazo era hasta mayo del dos mil veinticuatro, ya se cumplió el plazo, pero nosotros estamos solicitando una prórroga para terminar de instalar. El consorcio mío este rato está instalado ya la maquinaria para recado electrónico en el noventa por ciento de la flota vehicular, entiendo que en esta semana, más tardar, ya terminamos de colocar en todo el cien por ciento de los doscientos cincuenta y dos buses que son del consorcio de transporte urbano mío. Ahora, la tarjeta electrónica es una situación que es importante y estamos dando también cumplimiento a la ley, porque anteriormente se decía que teníamos que hacer caja común, pero no había ninguna obligación por parte de los operadores ni por parte del municipio. Pero hoy en día, la ley de tránsito obliga a los municipios que tienen más de doscientos mil habitantes, tienen que tener recado electrónico. Entonces, nosotros estamos cumpliendo la ley de tránsito y también a la ordenanza municipal que reguló el costo de la tarifa en treinta y nueve centavos, de los cuales cuatro centavos son para la tecnología. Y este rato ya hemos adquirido la tecnología, estamos esperando que el municipio ya comience con la empresa pública, socializar con los ciudadanos. Tenemos que levantar un catastro, un registro de todos los ciudadanos que van a utilizar transporte público para otorgarle la tarjeta sin contacto. Él las graba y él pregunta. O al revés, él entrevista y él lo sigue. Aquí nada se nos escapa, porque somos el mejor equipo de noticias. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano, aquí tempranito con las noticias.